El naturalista más importante del periodo colonial de todo el continente americano. Su nombre era José Mariano Mociño. ¿Y por qué fue tan importante? La razón fue porque hizo una investigación enorme de la riqueza natural del continente americano, la cual pudo ser apreciada en todo el mundo. ¿Y él solito hizo toda esa investigación? En realidad, no lo hizo todo él solo, Migue. Déjame platicarte cómo sucedió. A mediados del siglo XVIII, la corona española, que nos gobernaba en ese entonces, quería conocer los territorios de la Nueva España para de ese modo poder aprovechar de mejor manera los recursos naturales. Y fue así que reunieron a un grupo de grandes científicos.